Hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como la están pasando el día de hoy por acá mamá dentista María Zúñiga estamos acá con más información importante porque te voy a dar la nueva fecha que ha dado el IRS para los próximos pagos de 1.400 dólares por persona si usted no le ha llegado el cheque de estímulo económico ya va a saber cuándo posiblemente estarían depositando este dinero así que no te pierdas en detalle este vídeo y otras noticias más bienvenidos amigos a este su canal mamá dentista por acá siempre con la información gracias a todos los que dejan de su tiempo por escuchar cada uno de estos mensajes me dejan allí sus palabras de bendiciones también les deseo muchas bendiciones para ustedes donde quiera que se encuentren gracias por estar acá siempre presente saben que son mis amigos poco a poco vamos saludando más personas en este canal y también se van sumando estamos a punto de llegar a los 30.000 suscriptores gracias amigos por todos aquellos que dejan acá su cariño también los que me siguen por mi otro canal mamá dentista blog que próximamente voy a estar preparando más temas por allí así que quiero que no te pierdas de ningún detalle también los que me siguen por mi instagram por tiktok muchas gracias porque siempre están allí pendientes de lo que voy realizando día a día un saludo muy especial para margarita reyes quien es quien arregla mi cabello más información de ella en mi instagram hoy es lunes 22 de marzo de 2021 y tenemos información muy importante acerca de los cheques de estímulo económico porque muchas personas han estado felices porque la semana pasada les depositaron su dinero pero hay otra parte de las personas que todavía no les ha llegado el cheque de estímulo económico y el día de hoy el ayarres ha anunciado una nueva fecha una nueva ronda para los pagos de estímulo económico que están pendientes y usted seguramente va a estar recibiendo este cheque de estímulo económico ellos han mencionado que el día 24 de marzo es decir este miércoles ya faltan sólo dos días para que ellos vuelvan a depositar gran cantidad de dinero a todas aquellas personas que todavía no les ha llegado este cheque de estímulo económico recuerden que son 1400 dólares por persona tanto los adultos como los depende no importa qué edad tengan tus dependes pero si están incluidos allí en la declaración de los impuestos les van a dar también 1400 dólares también recuerden la elegibilidad que son todas las personas que ganan hasta 75 mil dólares se va a reducir el monto hasta 80 mil y se elimina por completo las personas que ganan más de 80 mil dólares las parejas casadas hasta 150 mil se va reduciendo el cheque un poco hasta los 160 mil dólares y si usted gana más de 160 mil dólares quiere decir que no le corresponde este cheque de estímulo económico también hay muchas irregularidades en el ayarres algunos dicen que no le ha llegado completo para todos los miembros de sus familias en el segundo estímulo económico algunas de las familias habían declarado en conjunto pero algunas les llegó por depósito directo y luego les llegó la otra parte por cheques de papel recuerden que la ayarres ha mencionado que próximamente ya estarían enviando los cheques de papel y tarjetas de débito pero este depósito próximo que está por realizar es este miércoles 24 de marzo así que muy felices por todos aquellos que ya también van a estar recibiendo este cheque de estímulo económico y también aquellas personas que no reciban ese día el cheque de estímulo no se preocupen porque se lo estarán enviando por cheques de papel o por tarjetas de débito recuerden que todavía hay un lapso de tiempo para que la ayarres termine de enviar este dinero así que no se desespere amigo porque próximamente va a tener este dinero ellos también han mencionado que algunos bancos dependiendo los que procesen más rápido el pago podrían comenzar a ver el depósito antes del día miércoles así que amigos vayan a revisar su cuenta de banco porque algunos bancos la procesan antes u otros bancos estarían procesando a partir del día miércoles 24 así que corran la voz compartan este vídeo con amigos y familiares son muy buenas noticias en esta hora y estamos aquí siempre para informarte amigos sobre lo que está sucediendo también quería comentarles que si usted se va a la página oficial del IRS.gov allí va a encontrar una opción para ver dónde está su cheque de estímulo económico donde dice Get My Payment usted le da clic allí, coloca sus datos personales y luego le va a arrojar una fecha en el cual estarían depositando su dinero pero muchos de ustedes todavía no les aparece ninguna fecha allí no se preocupen porque el IRS no ha actualizado la página y ellos están en constante trabajo con esto recuerden que son muchas de las personas y algunas personas les aparece antes otras después pero igual le estarán depositando ese dinero seguimos con más información amigos y es que hasta ahora el Senado ha confirmado a 20 miembros de 23 del gabinete del presidente Biden y se espera que el día de hoy estén confirmando a Marty Walsh sobre el departamento de trabajo una persona allí clave para la economía de este país así que estaremos pendientes de lo que vayan confirmando allí e informándoles a cada uno de ustedes el expresidente Donald Trump se ha manifestado y ha mencionado dos situaciones que ya se las voy a mencionar la primera de ella es que advierte a los republicanos que cualquier esfuerzo por abolir el obstruccionismo del Senado causaría un daño irreparable al partido él no está de acuerdo con que se elimine el obstruccionismo y ha mencionado acá que él está colgando de un hilo en este momento refiriéndose a Mitch McConnell con respecto al obstruccionismo y si consigue en el relleno se aferrará al senador demócrata Joe Manchin que siempre va con los demócratas Joe habla pero termina yendo con los demócratas ahora hay otro gran senador del estado de Arizona está colgando de un hilo y si se deshacen del obstruccionismo si lo eliminan será catastrófico para el partido estas fueron las palabras al día de hoy de Donald Trump ¿qué opinan ustedes acerca de esto amigos? ya hemos comentado en vídeos anteriores quienes están de acuerdo con eliminar el obstruccionismo que se refiere a los 60 votos en el Senado y los demócratas quieren eliminar estos 10 votos para que puedan pasar las legislaciones más fácilmente y los demócratas quieren que sea una mayoría simple como ustedes ya lo saben 50 más el voto de Kamala Harris quien es 51 votos allí en el Senado para que las legislaciones puedan pasar más rápido ¿qué opinan ustedes acerca de esto amigos? algunos están de acuerdo con que se eliminen y otros están de acuerdo que sigan los 60 votos como hasta ahora está el líder de la mayoría del Senado Chuck Schomer ha mencionado unas palabras al día de hoy que dice que ellos intentan trabajar con los republicanos pero que si no es así van a seguir adelante sus palabras fueron intentaremos que trabajen con nosotros pero si no juntaremos nuestras cabezas y averiguaremos cómo hacerlo estas fueron las palabras del líder del Senado al día de hoy ya que ellos tienen muchas legislaciones que quieren llevar a cabo pero que si los republicanos se oponen ellos seguirán adelante fueron las palabras del líder del Senado al día de hoy y la otra cosa que dijo el expresidente Donald Trump es que ellos están trabajando en una nueva plataforma porque recuerden ustedes que fue suspendido del Twitter y del Facebook y ellos están trabajando en una plataforma alternativa para poder lanzar en los próximos días el asesor principal del expresidente Donald Trump llamado Jason Miller dijo a un medio de Fox News el domingo que la plataforma se lanzará aproximadamente en dos o tres meses y prometió que redefiniría completamente el juego así que amigos el expresidente no se quiere quedar así él quiere salir apareciendo en las redes sociales pero como no puede en los medios tradicionales está creando su propia plataforma para poder dirigirse al público de esta manera y también que otras personas se puedan sumar a ella ¿qué piensan ustedes acerca de esto? me gusta leer cada uno de sus comentarios con respecto al COVID-19 algunos estados quieren levantar las restricciones incluso ustedes vieron en el video anterior que les dejé que en Miami Beach se había descontrolado allí la situación y el doctor Anthony Fauci ha mencionado que no se debe bajar la guardia y que las restricciones en los estados deberían continuar a lo que el gobierno de New Jersey ha mencionado que no abriremos más capacidad durante algún tiempo debido a la cantidad de casos agregaron también que los casos deberían mejorar a medida que el clima se vuelva más cálido y más personas se vacunan ellos habían estado abriendo a 50% de la capacidad en restaurantes y en las empresas y dicen que lo van a mantener así por ahora y van a pausar un poco lo que es la reapertura ¿qué piensan ustedes amigos acerca de esto? ¿piensan que ya los estados deberían abrir? ¿o piensan que todavía deben esperar un poco más? bueno y antes de terminar quiero saludar a los que siempre están allí pendientes de dejar sus mensajes los que primero comentan los que me dejan sus bendiciones y los primeros en comentar fueron Eglis Pilar María Hernández y Brenda Ortiz y ahora voy a saludar a más personas Juan García un saludo para ti El Siva Esotero Maximino Clemente María Acevedo Oscar Díaz Leonardo Villalobos Alma Guaylan Mili Vargas Carmen Rivera Pedro Rodríguez Leonela Mármol Isabel López J.D. Elier Manuela Maldonado María Mateos Melvin Silverio gracias por estar acá siempre pendientes los que primero comentan los que no comentan anímense y comente gracias a todos por dejar sus mensajes te veo en un próximo video amigo corre a decir la noticia que el próximo depósito de los cheques de 1.400 dólares será el día miércoles así que pendientes de sus cuentas bancarias y te veo en un próximo video amigo hasta luego y que Dios te bendiga bye suscríbete